Bienvenidos a Jansal, canal bienvenidos a un vídeo del nuevo DLC 12 que se va a lanzar en Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os tengo que comentar algo realmente increíble, me habéis pillado aquí peleando con Jiren La verdad es que es increíble, el DLC 6 para mí es el mejor, pero hoy vamos a hablar del 12, ¿vale? Vamos a hablar del 12 y os voy a comentar algo realmente increíble, ayer os enseñé las scans del DLC número 12 Hace dos días os informé de que iba a haber un nuevo DLC 12 Bueno, de que iba a haber un nuevo DLC 12 no, más bien de que van a añadir a Toppo Dios de la Destrucción en el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy muy contento, pero, pero habían más cositas, estaban los, un momento que me va a reventar Jiren Estaban los personajes de Sala, ¿vale? Personajes de Sala no, que es del FighterZ Estaban los compañeros, perdón, Janemban, varios colores, habilidades de Toppo Daishinkan Que de esto ya hablaremos más adelante, pero hoy quiero centrar este vídeo en una imagen que muchos no se dieron cuenta Pero esa imagen puede decir mucho, esta imagen puede decir mucho Antes de nada, me gustaría que le diéseis al botón de like en este vídeo, que activaseis la campanita Para más vídeos, para más cositas de Dragon Ball Y que se vienen cosas realmente increíbles Hace muchísimo tiempo dije que, bueno, ya avisé de que iba a venir Toppo hace mucho tiempo Pero hace mucho tiempo dije que íbamos a traer en PlayStation 2 Los juegos originales de Dragon Ball en HD Pues bien, eso ya ha llegado en el canal Después de una inversión grande, después de una personalización grande Después de este vídeo lo veréis Al final de este vídeo os enseñaré cómo he personalizado mi PlayStation 2 Y vais a ver vídeos del Tenkaichi original aquí Ni emulador ni nada Original, con el mando de la PS2 Jugando y disfrutando Bien, antes de nada Me gustaría deciros una cosita Muy, muy, muy importante Sobre el DLC 12 Hay algo que ayer la gente no se fijó Que no comenté en el vídeo Y que hoy vamos a comentar Estamos viendo esta captura ¿Vale? Voy a poner la cámara De hecho, voy a poner la cámara La cámara en zoom ¿Vale? Para que veáis la captura en sí Bien Quiero que veáis la captura La voy a hacer más grande Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto, Saiyans Perfectísimo Perfectísimo Ahora sí Bien, quiero que os entréis en esta parte De lo que anunciaron del DLC Muchos me estáis preguntando Si va a ser gratuito o va a ser de pago Parece ser que Bandai ha cambiado ahora de opinión Y el DLC será de pago Pero no costará mucho dinero Los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Calidad-precio Están muy bien Aunque sigo pensando Que un DLC en el Xenoverse 2 Yo lo hubiese guardado Para un Xenoverse 3 Tal vez Para otra cosita así ¿No? Pero bueno No pasa nada Van a sacar un DLC 12 Lo vamos a jugar Tenemos muchas ganas Vamos a volver tal vez A pasar la historia En el Xenoverse 2 aquí Y ahora os vamos a comentar Este bloquecito azul Este bloquecito azul Contiene a Fu Y contiene un cristal temporal ¿Vale? Este cristal temporal Son fragmentos de cristal Que se utilizan en los modos de 5 vs 5 Hasta ahí lo sabemos todo bien Pues bien En el DLC 12 Va a haber una nueva parte de la historia Va a haber una misión de historia experto Han dicho ¿No? Y esta misión De historia experto Me vais a preguntar Mark ¿Para qué es? ¿Para qué va a ser? Pues bueno Faltará Faltará saber Un poquito más de detalles Pero lo importante Es que vamos a tener Misiones nuevas Nuevo modo historia Aunque sea cortito En Dragon Ball Xenoverse 2 Con modo historia Me refiero a una o dos misiones Con vídeo Y mi pregunta es ¿Esto podría dar pie? ¿Esto podría dar pie A un Dragon Ball Xenoverse 3 A una secuela de Dragon Ball? ¿Por qué ahora Después de tanto DLC Añaden una historia? ¿Realmente no va a significar nada? ¿O nos quieren decir algo? Esto es lo realmente importante ¿No? En este vídeo Eso es lo realmente importante Vais a tener nuevas misiones O sea No solo vais a tener A Topo Y a Pikuhan Además esto sale en primavera Estamos en invierno Aún queda bastante Y podrían anunciar Por lo que se ve A Jiren 100% full power O podríamos ver Cositas Cositas Chungas Si os fijáis en el fondo Puede que haya historia Del torneo No del torneo de poder Pero si este el stage Del torneo de poder Si os fijáis en el fondo De la imagen de Fu Cuando recolecta el cristal Podrían hacer una mención Al torneo de poder Ya que Ya que El fondo Si os habéis dado cuenta Donde está Fu Es el torneo de poder A donde está justamente La piedra roja Está el pilar Del torneo de poder Y lo de detrás de Fu Es una roca Yo no sé Qué van a hacer ahí Yo no sé si esto va a tener Algo que ver Con algo más grande Pero lo importante Es que Dragon Ball Xenoverse 2 Sigue sacando contenido Y con ellos Estaremos nosotros Los Saiyans Que unidos jamás seremos vencidos Tengo muchísimas cosas Que contaros Muchísimas novedades Estamos jugando en Twitch En la descripción Tenéis el directo de Twitch Me podéis seguir a Assassin's Creed He conseguido realmente Hacer algo que me gustaba Y es enseñaros los juegos De Dragon Ball en PS2 Tenemos el canal secundario nuevo Que lo tenéis en la descripción Que ese es el único Que va a valer Como canal secundario Los demás se van a borrar Y ya somos ciento y pico Y vamos a jugar a grandes juegazos Como Need for Speed Underground Need for Speed Underground 2 Dragon Ball Z Sagas aquí Dragon Ball Tenkaichi 4 aquí Dragon Ball Tenkaichi 1, 2 y 3 Aquí en el canal Y en Twitch Recomiendo que me sigáis Porque vamos a crear contenido como nunca Se viene Legends Con el nuevo Gohan del futuro Y ahora Nos quieren poner Este DLC 12 De Dragon Ball Xenoverse 2 Que vamos a estar jugando Como ya digo Vuelvo a poner la imagen Miradla más grande Ahí tenemos el cristal El pilar Que sale donde está el cristal rojo Es el mapa Es el pilar del torneo de poder Fu aparece en una misión ahí ¿Qué nos querrá decir? Fu sigue haciendo de las suyas Yo creo que un Xenoverse 3 Podría perfectamente Tratarse De Fu Perfectamente Un Xenoverse 3 Podría tratarse De Fu Sin ningún tipo de problema Podría tratarse de Fu Y la cosa podría estar Bastante Bastante chido Y ahora Para terminar Este vídeo Vamos En honor Al Gohan del futuro Que han lanzado En Dragon Ball Legends Vamos a pelear Con nuestro Gohan-san Gohan-san Tenemos hoy un Gohan del futuro Vamos a pelear Con nuestro Gohan-san Versus el androide Porque me apetece Hacer una pelea Antes de terminar el vídeo Y bueno Este va a ser el nuevo formato De vídeos De noticias Voy a traer un poquito Más de gameplay Que yo sé que la gente Me pide gameplay Yo sé que la gente Me pide que juegue Y bueno El que está en el canal De siempre El que realmente Le gusta el canal Está conmigo Me está apoyando En todos los vídeos Por favor compañero Dale al botón de like Porque este vídeo Se lo merece Quiero que me digáis Que opináis de Fu Y de la historia de Fu Y por supuesto Nos vamos a ver en el canal Con más Activa la campanita Y suscríbete Porque vamos a empezar A subir contenido Pues bueno Pues de forma Muy seguida He pasado una mala racha Si que es verdad Y esa mala racha Tiene que ver Pues bueno Ya lo sabéis Tenía problemas en la cara Tenía una enfermedad Se está mejorando Ya estoy en el final Del tratamiento Como podéis observar Ya no tengo granos Ya no tengo grandes marcas En la cara Ya no tengo nada Y anímicamente Estoy muy feliz Estoy mejor que nunca Y ahora si que necesito El apoyo De todos los Saiyans Hago siempre spam De mi canal de Twitch Para que sepáis que Estamos jugando Con mucha ilusión Un proyecto Cada juego que jugamos En Twitch Lo prendemos Y lo completamos Hasta el final Llevamos Llevamos cosa de un mes Jugando al Assassin's Creed Valhalla de PS5 Y todavía No lo hemos completado Y espero completarlo Espero completarlo Con todos ustedes Así que os animo A seguirme No voy a dejar YouTube Ni mucho menos Pero os animo A seguirme En este proyecto Que me apoyéis Y que estéis viendo Los directos Como hacéis aquí Con los vídeos Porque realmente Es increíble Me tiene muy emocionado Lo de Fu Y habrán que ver Habrá que ¿Qué haces? Habrá que ver más cosas Del DLC 12 Porque claro que van a Renunciar más cosas Pero lo importante Lo tenéis El DLC va a ser de pago Que lo sepáis Vamos a tener A Toppo Y bueno En el siguiente vídeo Tal vez podremos hablar De si Toppo va a tener El Hakai Shin O no Porque hay varias imágenes Y varias habilidades Que Que ahí Vaya tela Es lo que estoy viendo ahí Vaya tela Ojo que la Android 17 Nos va a ganar Pero eso me parece Me parece Me parece bárbaro Lo que está haciendo La Android con nosotros ¿Y yo por qué no me transformo En el Super Saiyan del futuro? Vale Lo tengo Hostia Ha hecho algo raro Lo he reventado Lo he reventado Pues esa victoria Gente Os la dedico a vosotros Bien Como ya digo Yo creo que se va a venir Algo realmente increíble En Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que esto va a ser El inicio de algo Y Bandai tiene que anunciar Este año algo Algún proyecto Algo No podemos estar así Porque la espera La verdad es que Está doliendo bastante La espera Que actualicen el Dragon Ball Xenoverse 2 Significa algo Significa que la gente Sigue jugando La gente sigue apoyando El juego a máximo poder A máximo rendimiento Y eso me hace muy feliz Porque gracias a eso Os he conocido a todos ¿Yo qué opino? Que nos van a enseñar El torneo de poder Con la misión de Fu Seguro El torneo de poder Me refiero a historia Dentro del mapa Del torneo de poder No en sí La historia del torneo de poder Y ahora Os voy a enseñar algo Que os he prometido Y el proyecto Del cual Os estaba hablando Saiyans Reconocéis esto Esto es una Playstation 2 La he pintado Y la he reformado Yo La he actualizado Una pintura Realmente brillante Todavía quedan Todavía quedan los logos ¿No? Que van en la parte de arriba Una pintura realmente Bonita Una consola Completamente nueva Y que Gracias a un sistema Y gracias a la tecnología Esta consola Va a correr En HD Un montón de juegos Que vamos a disfrutar En el canal Originales En HD Todo esto Lo vamos a disfrutar En el canal secundario Que me voy a abrir Un canal En el cual Vamos a disfrutar De lo que para mí Es la mejor consola O la que me ha hecho El más feliz Juegos increíbles Se van a venir Al canal secundario Lo tenéis en la descripción Habréis seguido El trabajo en Twitter Todo esto lo he hecho a mano Falta el logo Porque esta Playstation Va a ser la PS2 Va a volver el logo De PS2 Como tenía la tapa Y Mark Edition Saiyans Es un placer estar aquí Y os animo A que me sigáis En el canal secundario Lo tenéis en la descripción Canal Oficial De otros juegos Creo que se llama Me podéis seguir Porque lo que se viene hoy Hoy no Lo que se viene esta temporada Y que se está preparando Realmente es increíble Vamos a tener dos canales Este Y el de Y el de Youtube Secundario Y el de Twitch Os animo a todos A que me sigáis Gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Chau Chau Chau